¡Muy buenas a todos! Hoy os voy a traer un vídeo que a mí me parece muy interesante porque no hago más que verlo por Facebook y muchos sitios la gente que discute sobre el precio del combustible pensando que porque sea una gasolinera con más renombre que otra o porque paguen mucho más precio por el litro que en otras gasolineras están comprando un producto mejor y nada más fuera de la realidad Voy a tratar de haceros un vídeo en el que a lo largo de una semana voy a visitar distintas gasolineras voy a comprobar distintos precios en distintas ciudades habitualmente va a ser de la Comunidad de Madrid pero es posible que consiga que me hagan algún vídeo fuera de la Comunidad de Madrid de hecho ahora mismo estoy en Casa Rubios que pertenece a Toledo y por tanto voy a enseñaros ahora mismo cuál es el precio que tiene esta gasolinera se encuentra entre la carretera de Extremadura, entre la Nacional 5 y el polígono industrial de Casa Rubios para que os hagáis un poquito idea de precios ¿Qué ocurre también? que os voy a explicar en otro vídeo, ahora no me apetece la cantidad de impuestos que se pagan que aproximadamente es más de un 70% de cada litro para que lo tengáis también en cuenta y veáis las diferencias que hay de unas gasolineras a otras aunque hay precios que son completamente fijos es decir, que dentro de un litro de combustible X cantidad de precios fija sea donde sea porque son impuestos nacionales a excepción de Canarias que tiene otra regulación voy a enseñaros esto y luego al final del vídeo que vosotros lo vais a ver en 10 o 15 minutos dependiendo lo que lo haga de largo y lo vais a ver rápido, yo voy a tomarme mi tiempo bien, como os comentaba, aquí tenéis gasolinera de Casa Rubios del Monte estáis viendo que tiene el gasóleo A a 1,098 luego estáis viendo que tiene sin plomo 95 a 1,228 y luego ya las otras dos que bueno, son exageradamente caras la 98 está a 1,365 y luego el otro gasóleo a 1,16 el que veis de 0,70, si no me equivoco es autogás así que ese, bueno, ese aunque tiene también diferencia de precio en este caso no lo voy a tener tan en cuenta primera gasolinera hoy además os recuerdo la fecha, vamos, la recuerdo, no, la voy a decir porque no la había dicho hasta ahora y es 27 de noviembre de 2020 no sé qué día publicaré esto y tampoco sé qué día lo vais a ver pero bueno, para que tengáis en cuenta de qué fechas, vale, a lo largo de toda la semana vais a tener el tema de los precios os voy a enseñar ahora una Repsol vais a ver la cantidad de Repsol que hay que van a salir en este vídeo y vais a ver las diferencias de precio de unas a otras hoy 27 de noviembre también de 2020 me encuentro en Navalcarnero vale, voy a enseñaros una Repsol y una Ballenoil la Ballenoil va a ir ahora después de este vídeo mismo día para que lo comprobéis y si puedo al viernes que viene voy a intentar volver a grabar estas tres gasolineras para que veáis a ver si hay diferencia de precio o no en principio en Ballenoil ya os digo yo que no porque llevan un mes y pico con el mismo precio y en Repsol no lo sé voy a dejaros el precio para que lo veáis que me parece que así se va a ver al revés ahí se ve al revés sí bueno ahí lo tenéis a 1,10 el gasoil menos caro y casi a 1,24 la gasolina menos cara 1,23,9 vais a ver que diferencias de precio hay de unas a otras Ballenoil de Navalcarnero 27 de noviembre del 2020 ahí lo tenéis el DSL a 0,987 y la gasolina a 1,097 vale que justo lo tapa la valla parece que es 3 pero no es 8 vale así que ahí lo tenéis ahí tenéis diferencia en una misma ciudad una calle un poco más para arriba que otra diferencia de precio de combustible prácticamente un 10 12% de diferencia más adelante vais a ver que la diferencia en otras gasolineras es bastante mayor que ahora me diréis que sí que es que Repsol tiene aditivos tal cual vale todo lo que queráis vale lo que os dé la gana pero el combustible al final es el mismo y sale del mismo sitio y viene todo del mismo sitio mismas refinerías y mismo petróleo así que ahí tenéis los márgenes de uno los márgenes de otro que me imagino que irán acorde al costo que tendrá mantener unas instalaciones otras un personal otro etcétera etcétera pero bueno aquí lo tenéis 30 de noviembre estáis viendo gasolinera esta es la que está situada en Arroyomolinos justo en la entrada del del Sanadú y ahí veis la diferencia de precio diesel 1,145 y el 95 está a 1,269 ya veréis qué diferencia que estamos encontrando mismo día 30 de noviembre Repsol de Arroyomolinos la que está en el polígono industrial os voy a decir el precio porque desde aquí no se ve no lo veis pero bueno como estoy con la cámara frontal está 1,079 el diésel y a 1,159 la gasolina 95 para que veáis qué diferencia hay y hay una ballen oil un poquito más arriba 3 céntimos de diferencia en cada combustible hacia abajo qué quiere decir esto que tenemos un montón de diferencia de un kilómetro a otro en una misma compañía una misma empresa de gasolinas aquí veis la ballen oil que os comentaba 1,049 el diésel y a 1,129 la gasolina 3 céntimos de diferencia que es la misma diferencia que hay si pagas con 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 en Repsol vale así que aquí veis también de diferencia de precio de una a otra en un mismo sitio bueno estoy en Humanes de Madrid a ver si podéis ver ahí bien los precios ahí están ahí de pruebas bueno pues ahí tenéis diferencia de precios con otras gasolineras esta es ballen oil para que lo sepáis también seguimos mismo día Humanes de Madrid otra vez pero esta vez en la parte de abajo del polígono la ballen oil que había de antes era justo saliendo de la zona de ciudad y aquí estamos en el polígono ya veis que la diferencia de precio no existe esta es una shell en vez de una ballen oil ahí lo veis a 0.99 y a 1.059 diferencias que en este caso no existen sigue siendo 30 de noviembre Humanes de Madrid y aquí abajo otra gasolineras Plenoil es la marca y ya veis los precios 0.89.9 y 1.045 justo un poquito más abajo de la shell que os acabo de enseñar que la shell está justo en aquella rotonda pues aquí abajo nada escasos 300 metros un céntimo de diferencia seguimos el mismo día pero ahora estoy en Fuenlabrada en el polígono industrial de la Cantueña una Petroprix precio del diésel 97.5 precio de la gasolina 1.089 ahí lo veis al fondo aquí como podéis comprobar otra vez muchísima diferencia estamos hablando de casi 4 o 5 centimos de diferencia en litro en gasolina y aproximadamente 8 diferencia de precio en el diésel una verdadera burrada estoy en la M506 a la altura de Fuenlabrada justo en el polígono industrial de la Cantueña hay una Galp que no he podido parar porque no hay una zona segura y os digo el precio 1.029 el diésel 1.129 la gasolina para que veáis también la diferencia de precio en función del lugar donde se encuentre no es lo mismo que esté a pie de autovía o pie de carretera secundaria o principal que dentro de ciudades u otros lugares M506 estamos a la altura del polígono industrial Cobo Calleja pero ya más hacia Pinto que hacia que hacia Fuenlabrada otra gasolinera aquí podéis ver la diferencia de precios que no sé si se llega a enfocar pero os lo digo diésel 1.129 gasolina 1.239 y luego ya si entramos en el diésel todavía más caro y en la gasolina todavía más cara 1.29 y 1.379 respectivamente es alucinante la diferencia de precios que podemos encontrar entre unas gasolineras y otros y ya no solo eso sino entre los días también que ya veréis como el resto de días se coincide en gasolineras os enseñaré también el precio para que lo veáis otra gasolinera Repsol estoy en Valdemoro en el polígono industrial si no me equivoco es el rompecubas aquí hay tres gasolineras una Repsol una Galp y una del Leclerc creo que es la que hay bueno aquí tengo la Repsol sigue siendo 30 de noviembre os digo precios porque no se ven porque tengo el cartel ahí y la única forma de parar un poquito seguro era estar alejado diésel 1.069 y la gasolina 1.159 para que veáis también diferencia de precios bueno os había engañado no era Galp era una BP vale a 1.19 el diésel y a 1.239 la gasolina y luego ahí tenéis Leclerc vale que está el diésel a 0.958 y la gasolina a 1.068 para que veáis diferencia de precios de una misma gasolinera una misma zona lo mismo polígono industrial rompecubas y aquí está la A4